No como el gigante plateado de fama griega, con extremidades conquistadoras extendiéndose de tierra a tierra. Aquí en nuestras puertas, en el atardecer bañadas por el mar, estará de pie una poderosa mujer con una antorcha, cuya llama es la luz de los prisioneros, y su nombre es la madre de los exiliados. Su mano como faro brilla en bienvenida al mundo entero, sus ojos dóciles comandan la bahía ventosa enmarcada por las ciudades gemelas. «Tierras de antaño, quédense con sus historias pomposas», exclama ella con labios silenciosos. «Dame tu pobre, tu agotado, tus innumerables masas aspiran a vivir libres, tus masas amontonadas gimiendo por respirar libres, los despreciados de tus congestionadas costas. Enviadme a éstos, los desposeídos, basura de la tempestad. Levanto mi lámpara al lado de la puerta dorada».